Buenas noches, ¿vale? Y el motivo de la comparecencia de esta noche aquí es para hacer un poco un balance de cómo ha discurrido la jornada electoral de este 20 de diciembre en nuestro término municipal. Bueno, en primer lugar, lo que tengo que destacar es que la jornada electoral se ha discurrido con total normalidad, así nos lo han hecho saber tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como los distintos funcionarios que han participado en el desarrollo de la misma. Y tan solo como incidencia, como pequeña incidencia, hace referencia de que una mesa electoral, pues ha habido un pequeño incidente con un componente de la mesa porque una vez que se había constituido, pues luego se había puesto de manifiesto por parte del presidente que esa persona no podía desarrollar el trabajo por anomalías físicas que padecía y ha hecho que haya un poco un problema pequeño que se ha tenido que acudir a la Junta Electoral para que ésta dispusiera lo que habría que hacer. Y lo que se ha procedido es a la sustitución de esta persona por el sustituto que había salido elegido en el sorteo plenario. Quitando esta pequeña incidencia, absolutamente nada más resaltar como incidencia en la celebración de esta jornada electoral. Y por lo tanto, lo que queremos resaltar desde el Gobierno municipal es la madurez democrática que han demostrado todos los ciudadanos derrotas. Una madurez que es fruto ya de la consolidación de nuestro Estado democrático y las distintas elecciones que hemos venido desarrollando. Antes que nada, me gustaría felicitar a todo el mundo que hace su posible el que se desarrolle la administración electoral tal como está prevista. Desde los vocales y los presidentes de las mesas, que son ciudadanos que como saben han tenido que estar todo el día atendiendo el recuento de las mesas electorales. Como los interventores y apoderados de los distintos grupos políticos, de los distintos partidos políticos que han concurrido a estas elecciones. Así como los funcionarios municipales que han sido los garantes de que todos los colegios electorales hayan funcionado a la perfección y que no haya habido ningún tipo de anomalía al respecto. También, como no, agradecer a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado y fundamentalmente también a la policía local que han sido los encargados de velar porque se haya desarrollado toda la jornada con esta normalidad a la que antes hacía referencia. Bueno, como sabéis, nuestro municipio ha contado con un total de 36 mesas electorales que están distribuidas en 26 colegios. Y la participación que ha tenido estas elecciones ha sido una participación que al momento actual y ya con el 95% de los votos escrutados, pues se cifra en un 67,52%. Esto significa que ha habido un aumento de la participación con respecto a las elecciones generales del año 2011, donde la participación total fue del 65,43%. Por lo tanto, ha habido dos puntos más de participación, lo que entendemos que es una muestra de que los ciudadanos se han preocupado por el desarrollo de estas elecciones nacionales. Los datos que voy a dar son solamente los referentes al Congreso de los Diputados porque actualmente todavía no se ha finalizado el escrutinio de todas las mesas electorales en cuanto a la urna del Congreso y no ha empezado todavía el escrutinio del Senado. Pero con respecto a las elecciones, a la urna del Congreso de los Diputados, tengo que decir que del total de votos emitidos, pues solamente han resultado nulos un 0,99% de los votos y en blanco un 0,96%. Por tanto, la inmensa mayoría de los votos han sido votos válidos que han ido a una de las distintas formaciones políticas que han concluido a las elecciones. Con respecto al resultado general que se ha producido en Rota, y luego haremos una especie de muestreo sobre algunas mesas electorales, con respecto al resultado general, pues decir que el partido que ha obtenido más votos en Rota y, por tanto, el partido que aquí en Rota habría ganado las elecciones es el Partido Popular, que al 95% de los votos escrutados tendría un porcentaje de votación del 30,64%, habría perdido 23% de los votos con respecto a las elecciones del año 2011, donde obtuvo 7.827, en estos momentos está en 4.316. Con respecto al Partido Socialista, habría obtenido 3.650 votos, un 25,91% del total de los votos emitidos, lo que significa que habría perdido un 1% de los votos con respecto a las elecciones del año 2011, donde obtuvo 3.918 votos. Con respecto al Partido Podemos, que no tiene referencia en las elecciones anteriores porque no se presentaba, hay un total de votos de 2.528, que representa un 17,94% del total de los votos emitidos, Ciudadanos 2.484, que supondría también un 17,63% de los votos emitidos, Unidad Popular, donde se incluye Esquerda Unida, tendría 666 votos, un 4,73%, lo que implicaría que también ha habido una disminución de un punto, donde en las elecciones anteriores, en la de 2011, obtuvo 865 votos. Y el resto de los votos, pues ya más residuales, se le llevaría al Partido Animalista contra el Matrato Animal, 153 votos, Unión Progreso y Democracia, 96%, recorte cero, Grupo Verde, 20%, Partido Comunista de los Pueblos de España, 19%, y Vox, 15%, y Partido Libertad, 6 votos. Este es el resultado, como digo, con el 95% ya de los votos escrutados del Congreso de los Diputados. Si vemos algún muestreo de alguno de los colegios electorales, alguna de las mesas, pues vemos cómo, según la zona, el voto va fluctuando, va cambiando. Por ejemplo, en el Centro Social Municipal tendríamos 94 votos del PSOE, 153 votos del Partido Popular, 56 votos de Ciudadanos, 50 de Podemos, Izquierda Unida, Unión Popular, 21 votos, y el resto de partidos habrían tenido en su conjunto dos votos. Esto cambia, por ejemplo, si nos vamos a la Comunidad de Regantes o si nos vamos a la Guardería Nueva, Mesa B, por ejemplo, donde el Partido Socialista habría obtendido 102 votos, el Partido Popular, 115, Ciudadanos, 95, Podemos, 79, Izquierda Unida, 21, y los demás partidos en su conjunto, 15. En el Centro Social, ese es el que hemos visto antes, Pamellón Villalba, por ejemplo, en la mesa alta del Pamellón Villalba, el Partido Socialista, 101 votos, el Partido Popular, 128, Ciudadanos, 59, Podemos, 65, Izquierda Unida, 19, y otros nueve votos. Centro Social y Cristina Aguada, el Partido Socialista, 240 votos, el Partido Popular, 147, Ciudadanos, 83, Podemos, 97, Izquierda Unida, 21, y otros, 13 votos. Vamos a ver otro muestreo. Por ejemplo, en el colegio Eduardo Lobillo, en la mesa B, el Partido Socialista, 118 votos, el Partido Popular, 60, Ciudadanos, 57, Podemos, 74, Izquierda Unida, 11, y otros, 10 votos. Es decir, vemos otro más. Castillo de Luna, por ejemplo, en la mesa B, 177, el PSOE, 114 Partido Popular, 95, Ciudadanos, 104, Podemos, Izquierda Unida, 27, y otros, 18. Es decir, si os dais cuenta, depende también de la zona de cada una de las mesas electorales del municipio, hay una oscilación importante de los votos en cuanto a la lista más votada. Estos resultados implican una pluralidad mayor de lo que normalmente se venía haciendo, o de los resultados que venían dándose en el pueblo de Rota, en las elecciones generales, fruto también de la incidencia de dos nuevos partidos que han obtenido también un apoyo importante por parte de la ciudadanía de Rota, y lo que implica, pues, que en cierto modo, el resultado electoral en nuestro municipio es un poco parecido al resultado electoral que parece ser que se está barajando a nivel nacional con los resultados que ahora mismo tenemos escrutados. Por tanto, simplemente, yo lo que quiero es agradecer de nuevo a todos los ciudadanos por la convivencia democrática que hemos tenido, por haber desarrollado unas elecciones importantes y trascendentales para la historia de España, sin que haya habido ningún tipo de incidencia, y agradecer a todas las personas que se han involucrado en el trabajo de estas elecciones generales. Se pasarán los datos a prensa, ¿vale?, para que se tenga ya un conocimiento detallado de los resultados de cada una de las mesas, y si hay alguna pregunta.